Ella es buena, pero le gustan los malos Yo te soy sincero, yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor, avisame si acaso te incomoda Para ver también que sepa que no está sola Yo te bloqueo, claro, yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa, mami, dime por qué llora La carilla, mi señora, ya le da los pumas, pero tú me llora Pongo en el de tu color, a la puta, a la crayola Si tú eres como tú, no la desea y la canchola Dile que tú tienes pa' qué o' Si poné furia en divanza, yo le pongo la camara como tú no piqueo Y dice que la están buscando porque mata la liga Y yo se lo pruebo a ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo, empieza pa' de una darle piso Ya no te quiero, vellora, no es que no vuelva Si te daño, bebecita, te lo garantizo Es que lo de ella y los niños es un romance secreto Callao' y en discreto, la beso y la aprieto Que la llevo por el mundo y gato, el ticket completo Por ella reviento a cualquier subjeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y de una noche a tu estás escuchando y paro El cuerpo en el mundo, los dos que son paro Era mi niña, era mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, me latiste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza Vos sabés la verdad con delicadeza Piense a esa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije, quiero poner esa Detreza, no sale con mucha belleza Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Te voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil